Para toda la información al instante, Mapuchito Noticias, trabajando 24-7. Suscribite a nuestro canal, activá la campanita y dale like. Sí, casualmente ayer estuve reunida con ellos, se les hizo una nota a través de Canal 10. Muy contenta, con mucho orgullo, la piedra de los menucos, la piedra Laja, el pórfido de los menucos, es una de las mejores, es muy buscada. De hecho, se está vendiendo a Córdoba, a Bariloche, a Río Negro, a Bariloche, a Santa Fe, a distintos lugares en el transcurso de todos estos años. Y ayer salió el primer camión de exportación a la República del Uruguay, también con muchas expectativas para poder vender a Chile. Así que esta familia, esta empresa tiene 15 familias trabajando con la idea de habilitar otro galpón y otras canteras y demás y poder tener alrededor de 40 familias. Así que te imaginas que para nosotros es una gran cosa, para la economía, la localidad, para todas las familias, porque tenemos nosotros la producción ovina y la producción lajera y la producción minera, que los menucos es minera por excelencia desde muchos años. Así que es un gran orgullo y tenemos grandes expectativas por la venta de piedra para que siga la venta a distintos puntos de la provincia y también a otros países.